El electrocardiograma es una prueba no invasiva que detecta la actividad eléctrica del corazón. Hay electrocardiograma en reposo, con prueba de esfuerzo y de monitoreo continuo o halter. En este video vamos a revisar la colocación de los electrodos para un electrocardiograma en reposo. Para la realización de este estudio no se requiere alguna preparación previa, solamente debemos tener la precaución de que en el momento en que pasemos al paciente este tiene que despojarse de todo material metálico, como lo son monedas, celulares, cinturones, aretes y demás piezas de joyería. En el caso de los hombres, si existe mucho vello en la parte pectoral, es recomendable que se depilen o bien, si ya lo tenemos ahí, pues nosotros vamos a tener que retirar el vello del pecho para que no vaya a causar interferencia y puedan pegarse bien los electrodos. Vamos a explicar la adecuada colocación de las derivaciones precordiales y las derivaciones de extremidades para una adecuada toma de electrocardiograma. Colocamos gel conductor e identificamos el espacio intercostal número 4 de la línea paraesternal para colocar B1. V2 se va a colocar en el cuarto espacio de la línea paraesternal del lado izquierdo. Enseguida colocamos B4, que va en la línea paraesternal del lado izquierdo. Colocamos la línea clavicular media en el quinto espacio intercostal, normalmente abajo de la tetilla. Continuamos con B5, la cual se coloca en la línea axiliar anterior del quinto espacio intercostal. Continuamos con B6 y la colocamos en la línea axilar media del quinto espacio intercostal. De ahí regresamos con B3 y lo vamos a colocar anatómicamente entre B2 y B4. Continuamos con B4 y B4. Debemos de tener cuidado de no colocar las derivaciones en las prominencias óseas, ya que si lo colocamos en las prominencias óseas, no vamos a tener una adecuada conducción. Continuamos con la colocación de los caimanes en las extremidades. Vamos a colocar R.A. en el brazo derecho. Continuamos con R.A. en el brazo izquierdo. De ahí vamos a colocar R.A. en el pie derecho, que es la tierra. Y colocamos LL, por sus siglas en inglés, en el pie izquierdo. Vamos a verificar que las derivaciones estén colocadas adecuadamente y estén bien puestas para tener un adecuado resultado. Debemos de verificar nuevamente. Debemos de verificar nuevamente. Cuando se ha quedado adecuadamente, proseguimos a encender el equipo. Ahí podemos ver que ya nos reporta la imagen gráfica de los estímulos eléctricos del corazón. Tenemos que identificar el nombre del paciente, el sexo, el departamento, número de cama. Podemos colocar la raza del paciente, si tiene alguna medicación y si tiene algún diagnóstico previo. Una vez llenado los rubros, vemos que nos está marcando ya el estudio. Y podemos ver también que está calibrado a una velocidad de 25 milímetros por minivolts. Así como a 10 milímetros, también por minivolts, a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Y ahora podemos proceder a la impresión. Teniendo una imagen ya clara del estudio, podemos imprimir. Y tenemos el reporte diagnóstico. Es importante tomar adecuadamente el electrocardiograma con los pasos que se le dieron. Y una adecuada interpretación para el buen manejo y seguimiento del paciente. Entonces, vamos a poner en cuenta.